Abrochate los cinturones, porque aquí comienza Sergio Mendes, Shazam, The Master of the Truth. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo andamos? Bienvenidos al canal, aquí andamos con un nuevo video, aquí andamos echando maniobras, ¿verdad? Aquí con la nieve, está más o menos, no está tan pesado, ¿verdad? Nada más que, así se soltó. Acabamos de tirar ahorita la basura, así que ya vamos a irnos para agarrar otra trailer y lo regresamos. Esperemos que ya pare de nevar. Disculpen si no se ve muy bien, ¿verdad? La base que traigo, que no se presta aquí para poner el celular. Pero ahí más o menos se ve, así que ya después vamos a tratar de conseguir una diferente, ¿verdad? Para que se ve bien la imagen, para que puedan ver bien el paisaje. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!